Hay una fiesta por el lugar, eso se anda comentando No nunca se toca el city bar, habrá que escucharlo El parche suena contra el reloj, que te marca bien el tiempo Un, dos, tres, y las guitarras van a pegar, esto se va sin que no Un vaso lleno en tu mano, y de mi boca esta canción Si tu motor va latiendo, y te piden la lengua ¡Gracias! Un vaso lleno en tu mano, y de mi boca esta canción Ya no importa el horario, si te piden dale va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!